La Bicicleta de Valparaíso La Bicicleta de Valparaíso En esta gesta, al igual que en las últimas dos ediciones, era el bicampeón de Chile y excampeón mundial de Ford Cross, Thomas Slavik. Un tricampeonato en el país australo llevaría a equipararse con Antonio Leiva, ciclista chileno que lo consiguió los años 2004, 2005 y 2006. Tras haber conseguido el primer lugar en la clasificatoria, vino a la sorpresa. Slavik sufrió una caída en el primer cuarto de la pista y no pudo terminar el circuito. El chileno Pedro Ferreira fue quien alzó los brazos y la copa de campeón. Siete años tuvieron que pasar para que un chileno volviera a celebrar en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. No, muy feliz. Es lo que siempre he querido desde pequeño, ganar esta carrera que en un principio fue solamente correr y ahora ya con la ambición de ganar. No, orgulloso de ganar. Feliz, feliz. Venía como favorito. Fue el mismo quien ganó en Taxco México y se convirtió en el primer lugar del descenso urbano más emblemático de Sudamérica, con un tiempo de 2 minutos, 50 segundos y 84 milésimas, sacándole solo 468 centésimas de segundo al también chileno Felipe Agurto. Decidió en tercer lugar el alemán Johannes Fiksvack, campeón de 2016. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Sinfa.